Todo el mundo haciendo palmas con el requinteto Y que siga la joda Ya están llegando los carnavaleros Vuelven al pago a gozar de nuevo Con sus familias se encontrarán Juntos contentos se abrazarán Con sus familias se encontrarán Juntos contentos se abrazarán En las bailantas muestran los encantos Toda la moda y los nuevos pasos Con su tonito porteño están Cantando alegres al regresar Con su tonito porteño están Cantando alegres al regresar En la Tamisquil, Loreto y la Prida Las termas posondos de su chocoral Nueva esperanza que milan la tuya Los santiagueños de vuelta a su hogar Santiago querido no te olvidarán Ya están llegando los carnavaleros Vuelven al pago a gozar de nuevo Con sus familias se encontrarán Juntos contentos se abrazarán Con sus familias se encontrarán Juntos contentos se abrazarán En las bailantas muestran los encantos Toda la moda y los nuevos pasos Con su tonito porteño están Cantando alegres al regresar Con su tonito porteño están Cantando alegres al regresar En la Tamisquil, Loreto y la Prida Las termas posondos de su chocoral Nueva esperanza que milan la tuya Los santiagueños de vuelta a su hogar Santiago querido no te olvidarán En la Tamisquil, Loreto y la Prida Las termas posondos de su chocoral Nueva esperanza que milan la tuya Los santiagueños de vuelta a su hogar Santiago querido no te olvidarán ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!